Con Jesucristo es una fiesta. Que el mundo sepa que Cristo vive. Vía a la hermana Téllez y vía a los hermanos. Vía a la renovación carismática católica. Viva. Viva Juan Pablo II. Viva. Son Teresita los santos. Y el que más viva es el Padre Octavo. Y los pobres, vía a los Jesucristo. Amén. 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 Cristo vive. Cristo vive. Y hoy día va a tomar café con todos. Él dijo yo soy el Padre Octavo. Sí, sí. Uno, dos. Uno, dos, sí. ¿Se está grabando? Sí. Vamos a ver el... Uno, dos. Sí, uno, dos, sí. Uno, dos. Sí. Y viva Everton de Niña del Bar. Le amo, le amo. Le amo, le amo. Le amo, le amo. Viva. Ya, para acá. Vamos. Viva. Viva. Alec. Peno, iban. La salida de Niña del Bar. Oye, a todos los músicos van a tener. ¿Cómo estamos? Bendiciones. Qué bueno. Oye, hermano, ¿ustedes van a ver? Bueno, yo soy... Me llamo Daniel. Vengo desde Perú. De Perú. Viva Perú. Ah, gracias, gracias, gracias. Viva el machu pichu. Y viva los jaibas que ellos hicieron. Ya. Ahora necesitamos tomar de silencio, porque si no no vamos a poder cantar ni hablar. ¿Cómo estás, Pavelita? No sé si venís a un café. Bueno, hemos tenido como regalo aquí en la Quinta Región y en Chile. Tendremos un regalo enorme de poder contar aquí en Chile con dos grandes hermanos que vienen del Perú. A uno ya lo conocía desde mucho más tiempo, que es Daniel Ábalos, un gran siervo del Señor. Y tengo la dicha de haber conocido y de conocer ahora, y también paso a ser amigo, a Luis Vázquez, que tiene una voz especial. Vamos a hacer un concierto un poquito distinto a como estamos acostumbrados. Vamos a estar los tres cantando y vamos a ir pasándonos la guitarra. La idea es que sea como en el living de la casa. Amén. Y poder hacer un momento de alabanza y de oración. Y poder poner ante la presencia del Señor todas aquellas cosas que hemos traído, nuestro cansancio, nuestro estrés, nuestras preocupaciones. Y poder ponerlas ante el Señor y que estas alabanzas sean una verdadera oración que suba al cielo por todas aquellas intenciones. Vamos a estar en directo también, o bueno, grabando para TV Carismática con nuestro hermano Elías. Así que esta grabación también va a estar saliendo para Chile y para el mundo completo. Porque el hermano Elías tiene muchos seguidores en muchos lugares del mundo. Así que vamos a comenzar con los que somos. Están los que el Señor ha querido que estén. Si tú estás aquí hoy, créeme que no es una coincidencia. No es una casualidad. Sino que es una linda disidencia. Señor así lo ha querido. Bendición. Amén. Ya. Castillo, necesitamos que te quedes callado. Porque si no, no vamos a poder cantar. ¿Ya? Así que... Bien. ¿Comenzamos o no comenzamos? ¿Sí? Claro que sí. Vamos. Vamos a ir cantando los tres. Nos vamos a sentar. Vamos a hacer todas las actividades. Vamos a hacer un juego. Van a ver sorpresas. Así que la vamos a pasar bien en estos ratitos. Hoy día me aprendí un cuento que no he visto, no he visto, no he visto. Esto está recién salido del horno. Había un joven que por muchos años se había sentido menospreciado por el curso de colegio, por sus amistades, por sus amistades. Él tenía un sentimiento de rechazo ante el mundo. Sufría mucho bullying. Y fue donde un sabio. Y el sabio lo único que le dijo fue que le regalaba un anillo para que él lo pudiera vender. Pero que ese anillo no podía costar, no lo podía vender menos de una moneda de oro. Le dijo, te regalo un anillo pero no lo puedes vender en menos de una moneda de oro. Se fue al colegio y en el colegio le ofrecían mucho menos que una moneda de oro. Se fue a la plaza y en la plaza ni siquiera le ofrecían nada. Cuando iba de vuelta ante el sabio a devolverle el anillo, pasó por una joyería y dijo, voy a ver qué me dice el joyero. El joyero tomó el anillo, se puso esa lupa que se pone en el ojo, miró el anillo y le dijo, yo por este anillo te puedo dar 50 monedas de oro. Pero si tú me das de aquí a mañana, yo te puedo dar 80 monedas de oro. Y el joven quedó impresionado porque dijo, ¿cómo si en todos lados me daban ni siquiera menos de una moneda de oro? ¿Por qué él me da más de 50? Y se fue a donde el sabio le dijo, sabio, sabio. Algo me pasó extraño, todas mis amistades no me daban nada por el anillo. Pero un especialista me daba más de 50 monedas de oro. Y él le dijo, ahí está la respuesta a tu inquietud. Tú sientes que nadie te ama, que nadie te quiere, tú sientes rechazo en el mundo. Y es porque no saben lo que tú vales. Sólo el especialista de la vida, que es Dios, sabe cuán valioso eres tú. Hoy, al comenzar hoy día, esta noche, hemos llegado hasta este lugar cansados, agobiados, lleno de mochila, lleno de cosas. A veces, vivimos una vida sin comprender por qué estamos. Pero le pedimos hoy al Señor que nos muestre, que nos muestre el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Porque él sabe cuánto valemos. Él pagó un precio de sangre, más de 50 monedas de oro por cada uno de nosotros. Aunque el mundo lo entienda, cómo se puede llegar a amar. Aunque los ojos no han visto, ni las manos le pueden tocar. Tú dime si yo lo sé, te siento en mi corazón. Señor, si tú me amaste primero, ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor, oh Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. Aunque el mundo lo entienda, cómo se puede llegar a amar. Aunque los ojos no han visto, ni las manos le pueden tocar. Tú dime si yo lo sé, te siento en mi corazón. Señor, si tú me amaste primero, ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. 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 comparar el amor del Señor y cuando el Señor me dio familia me fue más fácil entender el amor del Señor yo tengo cuatro hijos y a veces la gente abre los ojos cuando digo que tengo cuatro hijos pero de los dos menores uno se llama Ariadna, Lucas, Gabriel y Francisco Gabriel en esa época tenía tres añitos y Lucas tenía ocho añitos entonces cuando, no sé si les ha pasado que siempre uno persigue al otro uno sigue al otro constantemente entonces estaba mi hijo, Lucas estaba caminando por acá y Gabriel lo seguía mi hermano, mi hijo molesto y el otro, ¿dónde iba? lo seguía mi hijo, Lucas, estaba molesto y le dice ¿por qué me sigues? y él le responde porque eres mi hermano y te quiero mucho lo destruyó, ¿no? lo destruyó solamente con amor porque ese es el amor del Señor no se puede vencer ningún obstáculo si no es con el verdadero amor del Señor ¿amén? entonces vamos a demostrar ese amor que tenemos por el Padre porque Él nos da ese amor cantando esta canción a mí me mueve mucho en la liturgia y hice una canción con un ritmo peruano porque de allá vengo un ritmo afro ya también tenemos mucho ritmo afro ¿ustedes bailan un poquito? ¿sí? a ver, vamos a ver si bailan vamos a ver, quiero verlos a ir bailando entonces me dan a compañía primero para que se aprendan el ritmo marcan el ritmo santo, 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 santo santo es el Señor santo es el Señor ¿se la pueden cantar? un, dos, tres, va santo, santo, santo santo es el Señor santo es el Señor ahora usted tiene que hacer así su paso santo es el Señor santo es el Señor juntan su manito, ¿ya? así cuando bailan en la fiesta la gente baila con unas ganas de la fiesta pero acá vamos a santificar nuestros pasos de baile santo es el Señor santo es el Señor junta su manito acá, ¿ya? en actitud de oración ¿podemos ensayarla? ¿lo ponemos de pie? ahí nos ponemos de pie nos ponemos de pie para ensayarla para que salga bonito y los que no puedan pararse mucho tiempo bueno, ahí con sus hombritos la podemos hacer bien bonita a ver un, dos, tres santo, santo, santo santo es el Señor santo es el Señor ¿ustedes hacen? santo es el Señor ¿cómo? santo es el Señor ahí está cuando decimos en losana nos vamos a ir para este lado oh, 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 sana hacen un saltito así ya oh, 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 sana y hacen un sal, una vueltita en el cielo Y todos me van a decir Osana ¿Cómo van a decir? Osana A ver, un ensayo Osana En el cielo ¿Todo dice? Osana Eso es Entonces vamos a bailarla Tiene mucha raíz Negra De mi patria Y vamos a bailarla entonces A ver Ahí vamos a cuadrar un ratito A ver Ah, está muteado A ver, ayúdame con eso Y Ah, 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 ah Ahí está Un, dos, tres A ver que se sienta Vamos a la palma Se sienta y nos ponemos de pie Para la barra del señor Venga, va acá Eso Que se note toda alegría Porque Tu pieza se sienta A ver Santo Santo, santo, santo Santo es el señor Santo es el señor ¿Todo dice? Santo es el señor Santo es el señor ¡Vueltita! ¡Vueltita! Dios, el universo Llenos están los cielos Y la tierra de su gloria Santo es el señor Santo es el señor ¡Osana! ¡Osana! En el cielo ¿Todo dice? ¡Osana! ¡Fuerte más fuerte! ¡Osana! En el cielo ¿Todo dice? ¡Osana! ¡Venga! ¡Llévame señor! En todo momento En mi familia En mi servicio Aquí en Chile ¡Vamos! Porque Cristo te ha perdonado Y me lleno de gozo A ver ¿Se siente? A ver ¡Ven! ¡Ven! Cristo es el que viene En el nombre del de quien ¡Osana! Santo es el señor ¡Vuenos sombritos! Santo es el señor ¡Osana! ¡Osana! En el cielo ¿Todo dice? ¡Osana! ¡Eso! ¡Osana! En el cielo ¡Osana! Santo es el señor Santo es el señor A ver Con las palmas Ponte en forma De Cristo ¡Eh! 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 Ponte en forma De Cristo ¡Que te escuche! Ponte en forma De Cristo ¡Que te escuche! Ponte en forma